Música Según la Real Academia Española, protagonista es la persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal. Antagonista significa contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual. Estudié, bueno, estudia primaria y comercial. Se escribe, estudios universitarios incompletos. Hay una cazuela de mariscos. Ravioles con salsa rosa. Este es zapallo de la albiva. No sé, helado. Vino. Una bebida, eh, trambuito. Tomo mate, mire usted. Café cortado, que yo ahora no lo puedo tomar porque me quedé mal así que por ahora es té. Bajut, mirá la batata. Hay días que tengo ganas de comer batata y no hay nada, y otros días que es membrillo, membrillo, membrillo. Dulce. Todo. Independiente. Pincha de quien, Miuhto? Pincha pelota. No uso un perfumeo, no me acuerdo. Suave, puede ser dulce o frutal. El auto, un Toyota. No, un auto mediano, que tenga una buena línea, que sea cómodo. Quizás el tango, pero el jazz también y la música clásica. Ah, de todo tipo. El otoño. Y la primavera. Digamos que bombones. Cartas, cartas. Cartas. Mar. Puede ser las dos cosas. La jardinería. Ir al cine o jugar a las cartas. No. ¿Te acordás? Mirta. ¿Trabajaste? ¿Tuviste otros trabajos? ¿Tuviste otros trabajos? ¿Tuviste otro lugar? No porque me echaran, sino porque por ahí me salía un trabajo o algo. ¿Ibas cambiando? No, sí. Con respecto, digo, a la actuación y a todo eso. Claro. Vendí también esas, son maravillosas esas etapas. Vendí unos aparatitos. ¿Qué se acordó? Para aprender inglés. ¿Cómo eres? Claro, te ponía una barata para dormir, lo ponía debajo de la almohada. Y durante toda la noche pasaba. Claro, daba resultados, dice, durante la noche. ¿Viste vos? Mira qué interesante. Escuchás, lo increíble, que siempre lo que compraban eso era la gente que seguramente nunca. Me daba mucha pena. Después de enseguida me retiré porque era, de pronto ahí entrabas a un lugar y una empleada. ¿Qué hago vendiendo esto? No, lo estabas engañando a la medida que, para estudiar eso era bueno, pero que estudiaran a su vez inglés. Con una profesora era de la otra manera. No te ibas a levantar a la mañana siguiente aprendiendo inglés, ¿no es cierto? Claro, ¿y cómo llega la actuación entonces? ¿Por qué la actuación, Mirta? Mirá, siempre digo lo mismo, cuando era chica me llevaba mucho a danza y a... Pero de cualquier manera a los 20 años me puse a estudiar y me gustó mucho. Y a partir de ahí se me fue haciendo cada vez más notorio que me gustaba más que eso, que lo que estaba estudiando. ¿Y cómo saltamos a la actuación, Roberto? Después de todo esto, ¿por qué la actuación? Bueno, la actuación estaba, cuando vendía esta, estaba la actuación ahí, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, porque yo termino, cuando comienzo a ser actor, a tratar de ingresar con, trabajar como actor, tengo que dejar el empleo fijo. Claro. Porque con un horario y demás, porque bueno, viste, hacer teatro o demás, o televisión, los horarios son muy... Caóticos, ¿no? A la mañana, a la tarde. Claro, influencia familiar, Mirta, antecedentes familiares, no. No, antecedentes no, pero influencia me parece que sí. ¿De qué manera? ¿En qué te acordás? En que me enseñó, por ejemplo, una cosa para decir en el colegio, en que me llevaba a estudiar y en que cuando había alguna fiesta familiar me torturaban para que yo dijera algo, un poemita, esas huevadas. Y un día apareció un muchacho, un amigo del barrio, que me dijo que, le digo, ¿qué estás estudiando? Me dijo, estoy estudiando teatro acá en San Isidro, hay una escuela de teatro. Y yo pregunté si se podía ir, de curioso, nada más. ¿De curioso? Curioso. ¿Querías saber de qué se trataba? Quería saber, viste, me interesaba qué era eso del teatro, ¿no es cierto? Yo veía mucho cine, iba al cine... Sin antecedentes familiares, ¿no Roberto? Sin antecedentes familiares, de ningún tipo, ni de teatro, ni de cine. ¿Y te acordás algo de aquello? ¿De aquello? Sí, me acuerdo. ¿Los textos? Sí. Ay, sí, me acuerdo. Ay, me da vergüenza. Ah, está bueno. ¿Si querés contarlo? ¿La luna? No, me da vergüenza. Bueno. Para todo, ¿no? Me interesó, che, ¿eso es serio? Sí, digamos, sí. Y entonces me dijo, sí, es serio. Y le dije, es una cosa que te digo, que es gracioso, me lo he repetido muchas veces. Y le digo, ¿es serio o es para levantarse mina? No, no, es serio, también es para levantarse mina. Además, además. Sí. ¿Qué recordás del primer papel tuyo en mi época? De aquel primer papel, si te acordás, ¿cuál fue? Mirá, me acuerdo de los primeros papeles, que estaba en un grupo así, medio amateur, y hacíamos seis personajes en busca de un autor, y yo hacía de un personaje muy menor, que era la actriz que llegaba con un perrito y qué sé yo. Mirá. Y después, ya cuando, después de haber estudiado, lo primero que hice fue con un grupo unos sketches que a veces se armaba como una obra que se llamaba Hay sapos que no son feos. ¿Cuál fue ese primer papel? El primer papel, la obra es una adaptación de Juan Carlos Gené, de El Herrero y el Diablo, se llama. Es una adaptación de Juan Carlos Gené, de Don Segundo Sombra, cuando Don Segundo Sombra les cuenta a los chicos el cuento de Cristo recorriendo la Pampa, ¿no? Siempre le preguntamos si se acuerdan de un poquito de la letra. Nada, nada. Nada. A veces termino a hacer una obra y me olvido de qué se trataba. En ese teatro realmente yo estaba muy contento y fue un profesor, que en este caso siempre lo nombra, Camilo Dapasaro, que me dijo, venía a dar clases y me dijo, usted tiene ciertas condiciones porque no estudia. Y a partir de ahí yo entré a la Escuela Nacional de Arte Traumático, rendí los exámenes previos y es ahí donde yo decidí ser actor. Yo cuando estaba estudiando sentía como que era muy importante para mí ir a ese lugar, estudiar. El profesor era Juan Carlos Gené y era muy intenso, para mí era muy importante. Entonces, digamos, sí, empezás a fantasear que puedes saber que a lo mejor puedes ser actriz, que a lo mejor puedes ir avanzando en ese terreno y actuar y qué sé yo. A partir de estar en la escuela, de aprobar el primer año, en una escuela, aunque era a nivel terciario, si vos repetías interpretación no podías rendir exámenes, podías hacerlo pero no te iban a admitir. O sea que era una materia fundamental. Y ya el primer año me dijeron que sí, segundo año, y es como que decidí, bueno, ahí decidí que me iba a dedicar a eso. Después, cosas inconfesables, como por ejemplo, yo estaba en la facultad y me costaba leer determinadas cosas. Yo decía, yo no voy a ser una buena profesional, porque me cuesta mucho leer. Después me iba bien en los exámenes y era genial, pero me costaba, no pasaba por una librería como otros compañeros que eran muy curiosos y se compraban el último libro que había salido. Vos no eras eso. Yo no era esa, me compraba y después no lo leía. Entonces yo dije, no, mejor la actuación que es el cuerpo. Y además los actores somos bastante brutos. No pasa más, no solamente por las ganas que uno tiene de ser. Es decir, yo quiero ser actor o quiero ser músico y yo creo que uno tiene... No alcanza. Hay que tener algo más. Hay que tener condiciones. Claro. Lo digo medio en broma, pero digo, no es lo mismo que por ahí alguien que tiene un saber académico y que más su entrenamiento está en el conocimiento a través en ese momento de los libros, de las bibliografías, etc. Un actor tiene que actuar, tiene que poner el cuerpo y tiene por supuesto que nutrirse de... De mucha información. De mucha información, ¿no? De mucha información y de mucha experiencia. Mucha pintura también. De lo que quiere. Claro. Sí, 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 pero no es lo mismo que digamos... Si un intelectual, ¿no? Sí, que ser un claro. Yo me la... hay gente que por ahí no le importa. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. En esta profesión no hay... nadie te pide. Muy bien. ¿No? Algunos, viste, bueno... ¿Y usted tenía esas condiciones? Para ser jugador de fútbol o llegar, viste, tenés que jugar. Por eso es tan importante para mí la primera persona que te habilita, digamos, a la que vos le otorgás un saber y que el otro desarrolla lo tuyo, te ayuda, te acompaña. Siempre es bueno tener a alguien que vea los puntos y la potencia que vos tenés y te acompañe en el camino dificultoso de acrecentar tu habilidad, digamos, y tu técnica. El actor pasa lo mismo. El actor... Esto es lo que yo pienso de mí. Perfecto. ¿No es cierto? Hay otros que no, y bueno, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, pensaba... Bueno, constantemente, cada vez que pasaba, hablaba con el director y le decía, ¿Usted ve que es maestro que tengo condiciones? Sí, sí, usted tiene condiciones. Sí, ¿qué ocupa? Me pregunta, sí. No, digo, no, ¿por qué hice tal cosa? O sea, siempre me lo sigo preguntando todavía, digamos, no que no pueda ser actor, sino de ser el actor que yo quiera ser.